Diez datos curiosos de Dragon Ball. Inspiración de nombres. Los nombres de los personajes en Dragon Ball están basados en diferentes tipos de alimentos, como Goku, derivado de Goku, que significa cielo vacío, en japonés, y Vegeta, una derivación de vegetal. El origen de las esferas del dragón. Las esferas del dragón están inspiradas en una leyenda china sobre las esferas de los dragones, donde si se reúnen, pueden conceder un deseo. Akira Toriyama y sus diseños. El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, diseñó los personajes basándose en parte en su interés en el cine de artes marciales y en la influencia de personajes de la mitología china. La transformación de Super Saiyan. La icónica transformación en Super Saiyan se inspiró en parte en las transformaciones clásicas de los héroes de los mangas de acción. La duración de los episodios. Aunque en el anime los combates pueden durar varios episodios, en el manga original de Akira Toriyama, estos enfrentamientos son considerablemente más cortos. Influencia de Bruce Lee. El personaje de Goku está inspirado en parte en Bruce Lee, especialmente en su estilo de lucha y su personalidad enérgica. El primer nombre de Goku. Antes de llamarse Goku, el personaje principal de Dragon Ball iba a llamarse Tantaka, pero Akira Toriyama cambió de opinión antes de la publicación. La búsqueda de las esferas del dragón. Originalmente, las esferas del dragón tenían que ser buscadas en diferentes planetas, pero Toriyama simplificó la trama al colocarlas en la Tierra para hacer la historia más accesible. El origen de los Saiyans. Toriyama reveló que el nombre de la raza Saiyan proviene de la palabra inglesa, vegetal, vegetable, siguiendo la temática de nombres basados en alimentos. La inspiración de las técnicas de combate. Muchas de las técnicas de combate en Dragon Ball están basadas en la cultura asiática, como el Kamehameha, un movimiento que simula una onda de energía, que se inspiró en una técnica de meditación. Dale like y suscríbete.